Hablando con los estudiantes, les decía, bueno, el arancelamiento, más o menos, de una licenciatura estaba en 185 mil pesos mensuales, de una carrera como en Medicina Veteriniana, por lo menos 100 mil pesos más, 285 mil pesos, más los gastos de alquiler, más los gastos para alimentación y vestimenta, y un padre tiene que disponer de 700, 800 mil pesos para que su hijo pueda estudiar. ¿Qué padre puede afrontar esos gastos? Imposible. Entonces, la universidad va a ser para aquellos que tienen posibilidades de pagar, eso. Y el resto, bueno, tendrá que buscar, si no pelea, si no lucha, si no lucha por este sistema universitario, porque la lucha es de los universitarios y de todo el pueblo argentino, inclusive los padres de aquellos que tienen hijos que pueden llegar a acceder a un estudio universitario. Entonces, hay que pelear porque se mantenga este sistema universitario que ha favorecido la formación de tantos profesionales con una altísima calidad. ¿Está en riesgo para el año que viene la apertura de muchas universidades? Van a abrir las universidades, pero el funcionamiento va a ser complejo, no se va a poder funcionar con ese presupuesto, es imposible funcionar con ese presupuesto. El 90% del costo operativo de las universidades son los salarios de las personas. Porque nosotros, bueno, es un servicio que prestan fundamentalmente docentes y no docentes. Entonces, ese es el principal costo y, bueno, el 10% restante son los gastos operativos. Pero no va a ser posible funcionar. O si funcionar, con muchos días de paro, con mucha renovación de recursos humanos, mucha gente se va a ir, va a entrar gente nueva, con una baja calidad del sistema educativo, con todo lo que se ha conseguido hasta ahora, bueno, se va a perder.